Me parece que más allá de cuestionar si están capacitados o no las personas de 16 en adelante que van a tener la posibilidad de votar, se lo tiene que ver como una cuestión más simbólica de lo que está tratando de hacer este gobierno nacional, que está fomentando a que la juventud cada vez se interese más en la política, como en otro momento, el 17 de octubre, se mete al obrero, al trabajador como un factor importante dentro de la política argentina. En este momento, con el voto a los 16 años optativo, se está metiendo la juventud como un factor importante de decisión y la aseguración del futuro del país. Me parece que es importante, también de mi lado lo veo como un orgullo, porque yo al tener 17 años siento que voy a poder votar, voy a poder decidir quién va a ser mi líder político, quién va a ser el líder del poder ejecutivo, el que va a llevar adelante todas las mejoras o no, depende quién gane de vuelta, pero me parece que es un orgullo y que la juventud tiene que entender que es el momento adecuado para cada vez importarle más la política, comprometerse, tenerse el compromiso militante siempre enfrente de cualquier cosa. Es una ampliación de derechos a los chicos y me parece perfecto que los chicos puedan elegir los representantes en un momento como este, que la política llegue a todos, con Néstor empezó a llevar la política a todos los chicos, a impulsar de nuevo, había mucho resentimiento en la gente y ahora los chicos están pudiendo elegir, que ahora se está viendo si los chicos puedan votar o no, eso me parece increíble. Me siento orgulloso de que pase esto, de que este gobierno nacional dé la oportunidad a todos, nosotros los jóvenes, que nos tome como un eje, más que nada, en todo esto de la política y que bueno, ahora se empieza a debatir esto de los 16 años en todos los colegios, se empezó a meter la política, que es lo más grande que puede haber en este momento por algo tan revolucionario y que bueno, en sí la ley de los 16 años es algo increíble. Es algo que va a llegar a toda nación, entonces todos los jóvenes como nosotros de 16, 17 años van a poder votar, va a llegar la política a todos los ámbitos, no solo a los mayores, sino que va a empezar a haber una importancia desde los jóvenes a la política. Gracias.